hola natural y todos cómo están espero que muy bien ya vieron que estoy en la vid podonguera me estoy pintando el cabello ya les había platicado que de lo que es de aquí enfrente me se me des se me decolora muy pronto el tinte y se me ven las canas y no me gusta y estoy aquí de floja allá de mi descanso ya en la tarde nos fuimos a hacer unas compras al centro con mis hijos eric mis nietos que andábamos y ahorita estoy en la vid podonguera y ahorita eric está preparando unas tortas de bistec y cuando andábamos en el super él se encontró que estas rajas rojas son jalapeños en escabeche vamos a ver a él se le antojaron vamos a ver qué tal saben y encontró otras que son unas zanahorias también en escabeche le vamos a poner a las tortas de bistec a ver qué tal a mí la verdad se me antojan más las zanahorias que los las rajas rojas a ver qué tal salen ya les platicaré después qué tal estuvieron y qué más les platico qué más les platico que no les he hecho ahorita muchos vídeos porque me han tocado turnos de noche y la verdad ya acabo muy agotada pero ya me voy a empezar a aplicar más echarle más ganitas este ahorita espero subirles otros dos vídeos de algunas compritas de algunos regalitos que me han hecho y bueno ya vieron mi vídeo que subí de que traíamos la controversia de que era galera de panales no que era para les de jamaica no que no era así que pero no la pasamos muy padre ese día también nos fuimos a juventino ay no muy bonito todo ya ven que yo los llevo conmigo espero que les guste mucho 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 y quiero mandar un saludo claro que a todos mis naturalitos a todos a todos a todos pero en especial a todos los paisanos este un saludo un abrazo un beso bueno cuídense mucho recuerden que en casita los esperan adiós